Es que lo siento, yo no pude entender Y ahora por mis tonterías ya ni te puedo ver Porque me junté yo con la gente equivocada Y ahora me haces falta, me falta tu mirada Me sigue faltando el olor de tu cabello Y me sigue faltando el poder besarte el cuello Me falta todo tu cuerpo, repegado al mío Tus labios afrodisíacos diciendo tamo a mi oído Me hace falta tu regaño diciendo que deje el vicio Que me quieres sano pa' cuando estemos viejitos Y ahora ya no estás, me siento triste Tu recuerdo no se borra, me dicen ya la perdiste Todo fue tan rápido, fueron mis enemigos Ibas por la calle, te pegaron cinco tiros Estabas ensangrentada, tirada en la calle Cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde Y ahora no estás, tu recuerdo no se va Yo te quiero junto a mí, pero tú ya estás con Dios Te juro que no te olvido, lo prometimos los dos Y ahora no estás, tu recuerdo no se va Quiero viajar al pasado para cambiar el presente Tenerte en el futuro, besarnos eternamente Porque ya no estás conmigo, solo me emanan las lágrimas Y me desahogo solamente en estas páginas Debo de ser fuerte, debo de resignarme Te superaré, pero nunca podré olvidarte Es que me haces falta, me falta tu compañía Y que tú me digas cuando me pegues y me sonrías Platicar contigo, todo el tiempo, cada minuto del día Recuerdo aquel momento, lloramos al nacer Y al morir otros nos lloran Y cuando alguien hace un muerto lloran Y luego se ahorcan En pocas palabras te lloro desde tu muerte Mi corazón era tuyo, ya no tengo buena suerte Quiero que pase el tiempo pa' que me llegue la hora Y verte en el cielo, hermosa punta aureola Esperaré cien años, si es que vivo tanto Y todo ese tiempo te dedicaré mis llantos Y ahora, no estás, tu recuerdo no se va Yo te quiero junto a mí, pero tú ya estás con Dios Te juro que no te olvido, lo prometimos los dos Y ahora, no estás, tu recuerdo no se va Quiero viajar al pasado para cambiar el presente Tenerte en el futuro, besarnos eternamente Y ahora, no estás, tu recuerdo no se va Y ahora, no estás, tu recuerdo no se va Y ahora, no estás, tu recuerdo no se va